¿De qué manera la Municipalidad de Pueblo Libre busca evitar la lotización y los cobros irregulares en la Avenida Brasil para expectar el desfile cívico-militar de este sábado 29 de julio? Hemos llegado aquí hasta la cuadra 29 de la Avenida Brasil porque la Municipalidad de Pueblo Libre va a adoptar medidas justamente para evitar este tipo de hechos irregulares. Estamos aquí con el vocero de la Municipalidad de Pueblo Libre, Jorge Casaverde, a quien le damos la bienvenida. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar justamente para evitar las lotizaciones en la Avenida Brasil? Sí. Bueno, en realidad, en principio apenas se tomó conocimiento de este tipo de acciones ilícitas, de ocupar el espacio público, nuestra alcaldesa dio la orden de poder tomar acción en un esfuerzo en conjunto de diferentes áreas, participación vecinal, gestión ambiental, seguridad ciudadana y fiscalización, para dar una solución a este problema. Siempre se había permitido este tipo de sucesos, pero en esta gestión, que es una gestión diferente, hemos puesto toldos, hemos puesto sillas para que nuestros vecinos del distrito puedan venir y de forma gratuita, sin necesidad de pagarles a estas personas, puedan expectar la parada militar. Si nos podrías recordar un poco qué es lo que sucedía en años anteriores. Acá los ambulantes se apoderaban y alquilaban estos espacios para las personas que querían ver el desfile, ¿verdad? Así es. En realidad lo hacían por filas. La primera fila la alquilaban a 10 soles, 5 soles, 3 soles y así sucesivamente. Aparte había abundante cantidad de ambulantes que se apoderaban y, bueno, no ayudaban a que los vecinos puedan expectar de forma tranquila. Incluso ellos ya se estaban adelantando y ya habían hecho una marca ahí amarilla, como podemos ver en estos momentos, ¿no? Porque ya estaban pensando lotizarlo para alquilarlo. De hecho, no solamente la raya amarilla, sino también tienen ahí unos espacios negros que pueden visualizar que hemos logrado pintar, ¿no? Para que los vecinos, bueno, para que los vecinos también se den cuenta de que han querido hacer este tipo de acciones, pero se ha tomado acción inmediatamente. ¿Cuántos son en total estos sitios que ustedes le van a dar gratuitamente a las personas para que vengan acá a disfrutar del desfile del sábado? En esta parte que es la 26 de la Brasil, son 100 sillas que estamos ubicando debidamente cercadas para evitar que puedan transgredir a estas personas. Y cuando determina el estrado, que es a la altura de la cuadra 16 de la Avenida Brasil, también hemos puesto un aproximado de 40 sillas para que puedan los vecinos acercarse de acuerdo al sector donde puedan vivir, ¿no? Donde viven. ¿Va a ser por orden de llegada el hecho de que estén en ese sitio? Le damos la preferencia a los vecinos del distrito que se han ido anotando también. Hemos lanzado la posibilidad de que los vecinos puedan inscribirse para poder estar sentados, pero también le vamos a dar preferencia a los adultos mayores, a los niños y a los vecinos. Si alguien viene de otro distrito, de los distritos aledaños, por ejemplo Breña, Jesús María, San Borja, llegan tempranito, que dicen yo también quiero estar en este sitio, ¿se lo van a negar, lo van a permitir? ¿Cuál va a ser la acción? Tengamos en cuenta que nuestro distrito siempre le da la bienvenida a todas las personas que puedan venir de Lima. Siempre y cuando no estén ocupados por nuestros vecinos van a poder acceder. Igual nosotros vamos a cuidar de que los espacios que están afuera de la malla, de las vallas que se han puesto, no estén lotizados. Me hablaste también acerca de una inscripción que los vecinos pueden hacer. ¿Cuáles son los pasos para esa inscripción? ¿Cuáles son los requisitos? A través de los comités vecinales que se han formado, los vecinos pueden mandar sus datos completos, su nombre completo, nombre y apellido, para que puedan acceder. Y cuando esto se llene, igual van a poder estar al costado de la valla y vamos a garantizar de que no se loticen los espacios públicos. Perfecto, entonces se garantiza que no va a haber lotización, al menos para el lado de Pueblo Libre. Así es, como verá, estamos tomando las acciones. Perfecto, entonces también quisiéramos hablar un poco sobre el tema de la seguridad ciudadana y para eso estamos acá con el vocero también. Por favor, ¿cuál es su nombre? Harry Bioneo, un gusto. ¿Qué tal? Muchísimo gusto, ¿qué tal? ¿De qué manera se va a garantizar la seguridad, al menos en lo que respecta a Pueblo Libre, durante el desfile cívico-militar del sábado? Bueno, en lo que respecta al desfile cívico-militar, estamos haciendo un arco perimétrico con el personal de Serenazgo. En ello va a estar personal motorizado, rondando zonas aledañas. Ahí está el personal del grupo de intervenciones rápidas, del grupo UIR. Efectivamente están a mi costado y serenos a pie, que también están en sus puntos fijos, para la protección de los vecinos y seguridad. ¿Cuáles son las principales situaciones peligrosas o de potencial riesgo que podrían generarse durante este desfile? Y que ustedes están, evidentemente, mucho más alerta. Bueno, en primer lugar, con los riesgos que podrían haber, algún tipo de accidentado. Para eso va a estar personal de COE, de Defensa Civil, personal de Fiscalización, para el apoyo del Comercio Ambulatorio Informal en Vida Pública. Y personal de Seguridad Ciudadana, obviamente, para la protección de los vecinos y la seguridad a todo contribuyente que asista al evento. Muy bien, muchísimas gracias, entonces, por esa información. Este es el panorama que tenemos que reportar desde la cuadra 26 de la Brasil, en el Distrito de Pueblo Libre. En mil, son más de 100 lugares completamente gratuitos que se van a dar para los vecinos de este distrito. Y, por supuesto, también para los vecinos de otros distritos de la capital. Todo esto de cara para el desfile cívico-militar de este sábado, 29 de julio. Regreso contigo a Estudios, compañero. Muchas gracias, Cris Ríos, desde la Avenida Brasil.